Marcela Bordes Una vez más, Chevrolet comprueba que está a la vanguardia del mercado automotriz con su Chevy Cavalier y bajo financiamiento del 4.8% por hasta 60 meses. ¿Por qué no te atreves? Algunos dicen que soy deliciosa, otros dicen que soy peligrosa y hay quienes dicen que soy muy cara, pero sin embargo, todos quieren tomarme. Atrévete, mi etiqueta lo dice todo. Mochando. A ver, mi amor, saca mi croissant sunrise que ya tengo hambre. ¿Tú pediste el de tocino, no? No, 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 yo pedí el de salchicha. ¡Qué rico sabe el croissant! Tiene un maravilloso sabor a mantequilla y la salchicha jugosita. El huevo está esponjadito y el queso bien derretido. ¡Qué sabroso! Si sus niños se quejan de que no les gusta la leche o que ya no la quieren tomar, es hora de cambiar y darles lo mejor. Y lo mejor para sus niños es leche en sle... Tomamos una rica receta casera para biscuits y la agrandamos. Presentamos Grants Biscuits de Pillsbury. Suaves, esponjosos, grandes. It's a place so relaxing that the days seem longer. On spoiled white sandy beaches, secret hideaways, lush tropical beauty. These are the base of Watulco. ¡Hola, Minnie! ¡Hola, Mickey! ¡Me gustan los juguetes! ¡Es genial! ¡Adelante, Minnie! Tienen juguetes que te ayuden a pensar. ¡Tienes razón! Sí, ¿cómo? No se valga de la excusa de que el tiempo le escasea. Una buena caminata siempre le decrea. Así que vamos a practicar el ejercicio que el mundo nos cuesta. María tenía que estrenar pantalones nuevos para su fiesta, así que la llevé de compras a Rose. Los nuevos Chicken Fingers de Arby son iguales a los Chicken Fingers que encontraría en los restaurantes de moda. Mamá, esa leche sabe horrible. Yo ya no quiero tomar eso. Me duele el estómago. Si sus niños se quejan de que no les gusta la leche o que ya no la quieren tomar, es hora de cambiar y darles lo mejor. Y lo mejor para sus niños es leche en estlé. ¿Por qué no te atreves? Algunos dicen que soy deliciosa. Otros dicen que soy peligrosa. ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Yepa, yepa, yepa! Oye, Betty Mármol, ¿has visto al Correcaminos? ¡Mimim! No, por cierto, si ves a mi Cuchicuchi, dile que lo estoy esperando. En estos tiempos modernos hay que prepararse. ¡Estudia en Yade!